Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de cuál es el mejor mapa de Fall Guys Hoy vengo a traeros los resultados de los cuartos de final que ya estuvimos haciendo en la pestaña de comunidad Y además os vengo a traer los dos enfrentamientos de las semifinales Donde ya solo quedan las cuatro mejores según vosotros, según mi comunidad que habéis estado escogiendo Durante todo este proceso, por lo que si queréis ver todo esto no os olvidéis de quedaros en el vídeo Por lo que antes de ver estos enfrentamientos de semifinales vamos a ver cómo quedaron los cuartos de final En el enfrentamiento 1, Satellite Scramble ganó con un 71% al Every Body Falls de todos conjuntos Por lo que al fin este CAE ha llegado bastante lejos, la verdad más de lo que yo hubiese esperado Por lo que Satellite Scramble es el primer semifinalista En el enfrentamiento 2, Orbital Tumbling ganó por muy muy poquito a Falling in Love on the Dance Floor Ha sido yo creo el más reñido de los cuatro, por lo que Orbital Tumbling, otro de la temporada 2 tropezo satelital Pasa a las semifinales mientras que Falling in Love on the Dance Floor queda eliminado En el enfrentamiento 3, Crown Stack Overflow ganó con un 75% a Fall for the Team Por lo que ganó con más de un 50% de diferencia a Fall for the Team que queda afuera Y Crown Stack Overflow, a pesar de ser las más nuevas, ha llegado hasta las semifinales Y por último en el enfrentamiento 4, que fueron yo creo de las dos mejores músicas que justo se enfrentaron Temple Tumble gana a mi sorpresa a Final Fall que queda eliminado mucho antes de lo que pensé La verdad es que yo pensaba que iba a ganar el torneo, visto lo visto, no ha sido así La verdad es que pues Temple Tumble se lo merece completamente porque es un musicón Pero igualmente la verdad es que no entiendo muy bien como Final Fall ha podido quedar fuera tan pronto Aunque de todas formas me medio alegro Algunos datos curiosos de estas votaciones es que ya de las únicas temporadas que quedan músicas Son de la temporada 2, Tropezo Satelital, de la temporada 5 y de la temporada 4, Construcción Creativa De hecho es que es la más reciente de todas y no sé cómo aún sigue una música ahí La verdad es que de todas formas sí que es bastante buena, así que me alegro de que por lo menos esté por ahí Por lo que ahora voy a pasar a enseñaros los dos últimos enfrentamientos, los dos enfrentamientos de las semifinales Los que vienen antes de la gran final En el enfrentamiento de la izquierda tenemos a Satellite Scramble Contra Crown Stack Overflow Por lo que el que gane aquí será el primer finalista Dos muy buenas músicas que han llegado muy lejos Me sorprende mucho que Crown Stack Overflow esté por aquí aún Y eso que es de las más nuevas, así que habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo Mientras tanto en el otro enfrentamiento, en el enfrentamiento de la derecha Tenemos a Orbital Tumbling Contra Temple Tumble Este es el otro enfrentamiento aparte y el otro finalista saldrá de este Por lo que habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo Porque Temple Tumble se ha cargado a una de las mejores seguramente Y una de las que yo pensaba que iban a ganar Y Orbital Tumbling tampoco lo ha tenido fácil Pero de todas formas no creo que hubiera sido tan difícil como esta Por lo que habrá que ver quién es el otro finalista Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios quién queréis que pase Y sé que estáis viendo esto en estreno Si lo estáis viendo ponedme hola en medio del chat Y a lo mejor estoy viéndolo con vosotros o no lo sé la verdad Pero bueno, si os ha gustado no os olvidéis darle like y suscribiros al canal si no lo estáis Recordad que podéis usar el código Javits de la tienda de Epic cuando vayáis a comprar lo que no es o cualquier otra cosa Y os daré un saludo especial en el próximo vídeo si me mandáis una captura de ello Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós todos! Pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal Así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse Que está a lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas en el canal Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!